bienvenidos a la asignatura estructuras en acero y madera es un curso electivo de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería civil tiene como requisito haber aprobado 140 créditos desarrolla a nivel logrado las competencias específicas diseño y desarrollo de soluciones análisis de problemas y uso de herramientas modernas su relevancia reside en brindar la capacidad de aplicar los principios necesarios para elaborar el cálculo de una estructura empleando madera o acero estructural al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de elaborar un proyecto de cálculo de estructuras empleando madera o acero te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos